El Viceministerio de Transporte aseguró que continúa en el proyecto que busca disminuir la carga vehicular, denominado Plan de Movilidad, el cual ya está siendo ejecutado desde junio pasado. Entre otras cosas, pretende la ampliación de ciertas calles. Crear toda la columna vertebral del proyecto de movilidad que lo consideramos en dos aspectos. Por un lado la movilidad dura que tiene que ver con vehículos e infraestructura para vehículos y por otro lado la movilidad blanda que tiene relación con el peatón, el runner, el ciclista, etc. En este aspecto se han determinado también una serie de etapas, la etapa inmediata como bien mencionan ustedes y las etapas a mediante o largo plazo. El comisionado presidencial Luis Rodríguez asegura que ya cuentan con una estrategia para agilizar el paso vehicular en la carretera de Los Chorros. No quisiera adelantarme cómo va a ser el diseño y cuál es la propuesta que tienen, lo que sí es que es muy diferente. Ya no consiste y el presidente de la república fue muy enfático, no más raspar la montaña, lo dijo así en español, no más raspar la montaña, evitemos ya más rejas que tengan las piedras y lo que se pueda venir abajo. Necesitamos una solución diferente. Además, el director general de tránsito, Alex Bonilla, manifestó que instalarán un centro de monitoreo que utilizará cámaras instaladas para identificar en tiempo real a conductores que infrijan la ley vial. Y conectarlo a un centro de monitoreo específicamente para esto lo vamos a hacer. Lo único que sí, tenemos esas cámaras o fotos rojos instaladas en algunos puntos y lo que hace falta es ponerle el software adecuado o verificar si el software que tienen es el adecuado y conectado al centro de monitoreo que empiecen a funcionar. William Chanta, TCS Noticias. ¡Gracias! ¡Gracias!